Este es el brutal entrenamiento de los Espechnats Fuerzas especiales de Rusia Vamos a ver que nos traen aquí los rusos Como son despotentes Si alguna vez me conquistaran Que fuera una rosa Arre no era eso Si alguna vez conquistaran o vinieran a atacar A invadirnos Los Espechnats no me gustaría que fueran Porque me parecen muy agresivos Y unas personas a simple vista muy frías No sé a vosotros, pero a mi los Espechnats me dan miedo Estos son los As a todo esto Si, si, espechnats de todo lo que usted quiera Pero son los As Las grandes potencias mundiales Son reconocidas por el poderío militar que tienen En el contexto de un combate silencioso Y de ver quién posee el arma más poderosa O quién consigue lograr un prototipo de soldado Altamente preparado para la guerra Cada ejército cuenta con cartas a favor Así como la milicia de Estados Unidos Cuenta con las poderosas fuerzas especiales Seals De la cual hemos hablado en otro video Eso es cierto La otra potencia más fuerte mundialmente Rusia Cuenta con otras fuerzas especiales Muy letales y poderosas Los Espechnats Un equivalente a la fuerza norteamericana Que operan como unidades de asalto e infiltración Se dice que estas fuerzas son tan poderosas Que 16 soldados lograron sobrevivir A una emboscada de 300 Luego veremos eso, ¿vale? Sirios Pero, ¿cómo fue que lograron esto? ¿Cómo entrenan estos soldados? Lo veremos también aquí, ¿vale? ¿Cómo se puede formar parte de estas fuerzas especiales? Todo esto y mucho más Te lo contaremos en este nuevo video Que le damos un like, dice Ya está, pues nada No, ya está Temidos por Occidente durante la Guerra Fría El misterio y el secretismo Siguen marcando las acciones de los Espechnats En pleno siglo XXI Su duro entrenamiento y su exigente proceso de selección Los convierten en uno de los cuerpos de fuerzas especiales Más potentes del mundo Hombre, si ponen la canción de terminito de fondo Nos tenemos que trasladar a la década del 50 Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial Y como respuesta al creciente interés despertado por las creaciones de las unidades de fuerzas especiales El antiguo gobierno soviético decidió crear su propio cuerpo de élite Dios, está mafado Así decía este grupo de unidad de élite altamente preparada De la que todavía hoy muy poco se sabe Esto se debe a que toda la información relacionada con este cuerpo Siempre se ha guardado celosamente Aumentando de esta forma la expectación y el temor social Ante unas fuerzas especiales prácticamente desconocidas Y es lo que he dicho al principio O sea, si me tuvieran que invadir algún ejército y tal Espero que no fueran los rusos ¿Por qué? Porque no se sabe nada de ellos Y lo poco que se sabe es que son malos Que son demonio puro ¿Vale? Que son malicia ¿Pero por qué? Porque no sabemos mucho La verdad, porque todo lo que conocemos son cosas malas Los Espechnats han hecho no sé qué 16 han matado a 300 En plan, bueno, pues, ¿dónde me voy? ¿Sabes? Las unidades Espechnats operan bajo el mando De la dirección de inteligencia del Estado Mayor General Soviético Y su función primordial es la de debilitar Todo potencial económico, militar y moral Del país enemigo al que se enfrenten Incluyendo la recogida de información Sobre instalaciones tanto económicas como militares Uso de sabotajes, maniobras de distracción Operaciones de castigos Operaciones de guerra psicológica Que hacen de todo, ¿vale? Entrenamiento de unidades insurgentes Están adiestrados Para infiltrarse por diversos medios A su disposición Estas unidades pueden operar Con un margen de profundidad De hasta mil kilómetros Tras líneas enemigas Sin apoyo de ninguna clase En una compañía Espechnats ordinaria Los hombres sirven dos años Durante su servicio Cada soldado tenía cuatro periodos De seis meses Las materias que se dictan durante este periodo Son las siguientes Instrucción de combate y paracaidismo Armamento Topografía Transmisiones Explosivos Idiomas Formación política Estudio de los ejércitos extranjeros Y probables objetivos Tiro con toda clase Fíjate, eso nunca me lo En plan Parece algo lógico Pero nunca he visto En algún ejército ¿Vale? Como que den una materia Para Investigar O tener información De los posibles enemigos Es decir, de otros ejércitos Tío Y aquí me digo ¡Qué flipado, tío! Sede armas Educación física Y disposiciones Y normas Del ejército Soviético Durante los seis primeros meses La instrucción es muy intensa Complementándola con tiro Lanzamientos en paracaídas Y competiciones internas Finalizaban con ejercicios A gran escala Y a veces Cumpliendo una orden Del GRU en Moscú Que podía producirse En cualquier momento Eran transportados en avión Y lanzados en paracaídas Desde cualquier lugar De la URSS Una vez al año En verano Las compañías Iban a un campamento especial De instrucción Denominado Spetnas Para la instrucción Se disponía de una pista De aplicación De 30 kilómetros De longitud Con ríos Bosques Y montañas Ah, pues está muy bien, ¿no? Madre mía Empezaba con una torre de salto De 30 a 40 metros de altura Sin escalera El soldado Tenía que subir por ella Contrarreloj Se lanzaba en paracaídas Y lo enterraba Con una pala A continuación Tenía que superar Una serie de pruebas Tales como permanecer tumbado En las cadenas De un carro Mientras este Le pasaba por encima Pasar un muro De 8 metros De altura Sin ayuda de cuerdas Levantar Una caja de peso Entre 30 y 40 kilos Cuantas veces pueda Y en el menor Tiempo posible Pero esto tanto Locos Pues normal que me den Mide los de perna Y llevan más que 5 minutos De vídeo Pero pues una de las pruebas Es que te piso un tanque Los toques Según se sabe No existía ningún requisito Con la autoridad A la selección Para que los oficiales Tuvieran conocimiento De algún idioma extranjero En la unidad Estudian el idioma De un área objetivo Gran parte De la enseñanza Del idioma Es probable Que estuviera orientada Hacia el interrogatorio De prisioneros Aunque algunos Spetsna Fueran capaces De hacerse pasar Por nativos A veces el escudo Ese que guapo estaba ¿No? El primero Era así muy grande Estaba guapo Durante el aprendizaje Del idioma Estudiaban un libro Y salen Esos son de Chile ¿No? Clasificado como secreto De frases De empleo normal En su actividad Ponía ejercito de Chile La primera parte del libro Según ex miembros Era Cállate O te mataré Entre Cállate O te mato De lo poco Que se conoce Del armamento Utilizado por los soldados Del Spetsna Cabe destacar Sus fusiles De asalto AK-74 A tope AN-94 Y AK-103 Sus pistolas Con silenciador Del calibre 9 milímetro Así como su gran Especialización En el uso De armas blancas En este sentido Los miembros De esta unidad Disponen De un cuchillo De combate Especial Denominado NR-2 Que mediante El balístico De un dispositivo Automático Es capaz De lanzar La hoja Con enorme Fuerza Y que suele Emplearse En cortas Distancias Junto a este arsenal También aparece El S.B.D. Drágunov Un clásico Fusil Soviético De francotirador Que nadie Absolutamente Nadie Coge Los videojuegos Porque es más malo Que la meca Los parió O sea Vamos a notar Que los juegos Son americanos Y el arma rusa La quieren tirar Para tomar por sacos El lanzagranadas RPG-16 Los dispositivos Antiaéreos SA-14 Así como El pesado Rifle Sniper OSB-96 Además De todas estas Estás guapo El escudo Mira Los bleach Ahí lo llevas Mira Breach Para manejar Con eficacia Otro tipo De armas Extranjeras Este grupo Militar Tiene 5 Unidades Legendarias Extranjeras Es cosa mía O este que estaba Aquí a pegar Tiras al techo Ahora Ahora Sí, sí Pero completamente Es ¿Qué hace Loco? Mira Tiene este En la que veo Que Tiene 5 Unidades Legendarias Que hicieron Famoso El nombre Spetsnaz En todo El mundo La primera unidad Es conocida Como los Spetsnaz Del GRU Son las unidades Especiales Del departamento De inteligencia Como su emblema Presente Lo indica Un murciélago Con un telón De fondo De un Batman Estas fuerzas Son los ojos Y oídos Del estado Mayor Del ejército Ruso La siguiente Son los Spetsnaz Del FSB Esta unidad Se divide En dos Tropas El equipo Vega Y el equipo Alpha El equipo Alpha Es de los Más Importantes Y respetados Del mundo Ya que se encargan De combatir El terrorismo El equipo Vega Se encarga De misiones Previsibles Principalmente Relacionadas A plantas Atómicas Y niveles Nucleares Del planeta La tercera unidad Es la de las fuerzas Especiales De las tropas Aerotransportadas Cuyo objetivo Es preparar Una cabeza De puente En la retaguardia Que guapo Es gente Para el aterrizaje Masivo De tropas Aerotransportadas Dice Capcom Tiene el elite Del equipo Alpha Fíjate Eso no sabía Porque cada uno De los elites Tiene un significado Y tal Por lo que Normalmente Pero te digo ¿Cuántas películas Hay actualmente Sobre esto Tío De los Espeznas De los Espeznas Del Gru De los Espeznas Del Alpha No sé qué Yo he visto Pocas o cero Tal cual Ahora De americanadas Todas Madre mía Operan a una distancia No superior A 2000 kilómetros De sus tropas ¿Qué estadio será ese El que se vaya a caer? No lo sé Son los denominados Espeznas De la marina Cuya misión Es garantizar La seguridad De instalaciones Navales Y buques De guerra En caso de guerra El PDSS Emprende misiones De sabotaje En aguas enemigas La última unidad Y no menos importante Son las fuerzas De operaciones especiales Cuya información Sobre el personal Y las operaciones De la SOF Es clasificada Se sabe Que sus combatientes Han participado En operaciones En Crimea En el año 2014 También en Siria Y en enfrentamientos Con piratas Somalíes Estas fuerzas Fuerzas Fueron premiadas En 2009 Ya que en una misión De infiltración En Siria Un grupo De 16 soldados Fueron atacados Por unos 300 Integrantes sirios Que contaban Con 3 tanques Y unidades Y unidades De artillería Wow Eso lo veremos Justo ahora Después de este vídeo Veremos ese vídeo De como 16 Espezna Subirieron a 300 Ironías Pudieron repelar Los ataques Por varias horas Y lograron Sobrevivir Sin ningún Problema Guau De puto loco Se cree que Con la ayuda De las fuerzas Aeroespaciales De Rusia Consiguieron Destruir Unos 3 tanques Un lanzacohetes Múltiple Y varias Unidades De morteros Además De causar Un número No especificado De bajas Y heridos En las filas Enemigas ¿Y tú Qué crees? ¿Son estas fuerzas Las más poderosas Del mundo? ¿O por el contrario Crees que las más poderosas Pueden ser Los Navy Seals? Pues gente Yo sinceramente Creo Vale Y no lo sé Pero Tengo más miedo A algo que no conozco Que es en este caso El tema de los peznas Que a cosas que sí conozco En este caso Es los Navy Seals Vale Porque los Navy Seals Se saben muchas cosas Que si son muy duros Entrunamiento Que sí Que no sé cuánto Pero realmente A lo que teme La gente Es a algo Que no conoce Y en este caso De los peznas No se sabe prácticamente nada O sea Pero nada Porque sí Nos han dicho aquí Mucha historia Mucho tal Pero hostias Yo no me fiaba De un pezna La verdad Yo no dejaría Que uno ¿Sabes? Que son todo duros Vaya Y se mencionaron Que practicaban Hacerse pasar Por una persona común O algo así ¿Eso tendrá que ver Con el elite de Glass? ¿O el elite de Glass ¿Con qué tendrá que ver? Pues no lo sé Pero lo hacía Como de agente infiltrado En este caso Glass Y ya hemos visto aquí Que tienen que se verse Muchos idiomas Y muchas vainas Pero bueno Vamos a ir ahora A ver el vídeo De cómo 16 espectnats Vencieron a más de 300 Terroristas sirios ¿Cómo lo hicieron? Pues no lo sé Pero seguramente Lo hicieron de forma Epiquísima Epicarda Te digo ¿De cuándo es esto? A ver De hace poco ¿no? 12 de diciembre Pero de locos ¿eh? Vamos a ver esta historia Yo no la conocía De hecho no ha dicho Un moderador Ipco A tope En el desfile militar Por el 72º aniversario Del día de la victoria aliada En la segunda guerra mundial Un pequeño grupo de soldados rusos Que pasó casi nada percibido Recibió importantes condecoraciones El comandante del grupo incluso Recibió una estrella dorada Y fue nombrado Héroe de la federación rusa Es a este grupo de combatientes A quien Putin se dirigió públicamente En medio de su discurso Un ruso Un soldado ruso Está listo hoy Como lo ha estado En cualquier momento de la historia Para demostrar la valentía y heroísmo Que se necesitan para cumplir Con lo que sea que se deba hacer Esos soldados Están presentes hoy En las formaciones que desfilan En la Plaza Roja de Moscú Su país Está orgulloso de ustedes Por lo tanto No sé vosotros Pero a mí Vladimir Putin Me genera Una seguridad Pero impresionante Me refiero Pocos países van a hacer algo A Rusia Por el miedo Que provoca Vladimir Putin Y obviamente Por lo que puede llegar a hacer Tiene unos santos huevos Que te decir Como De hecho hace poco No sé en qué guerra ha sido En qué situación ha sido En qué conflicto ha sido Que dijeron Como un solo soldado ruso Sea herido Solo herido Tiraremos bombas nucleares ¿Vale? No sé si es el caso Pero mataremos Por cada soldado herido Que tal Mataremos a no sé cuánto De los vuestros Y tío Yo de otro No lo sé Pero este me lo creo perfectamente O sea Expira esa confianza Y ese poder ¿Sabes? Ojalá tuviéramos nosotros Un líder ¿Vale? Que fuera A ver No así tampoco Porque también Te digo que tienen Unas cosas No cuantas cosas malas Pero sí que tuviera Esa seguridad Y esa Como esa Es que no sé cómo decirlo Ese porte ¿Sabes? Y sí Putin fue Fue espía Fue miembro del KGB Estaba haciendo referencia A un selecto grupo De 16 oficiales Pertenecientes A las fuerzas De operaciones Especiales rusas 16 Spetsnaz Que meses antes Se enfrentaron A un estimado De 300 yihadistas De la organización Terrorista Fateh al-Yam En Siria Y vivieron Para contarlo Vivieron para contarlo Quiero saber Cómo estos 16 comandos Pudieron resistir El ataque Estando en una Aplastante Inferioridad Numérica Y encima Sin sufrir Ninguna baja Entonces Quédate con nosotros Y acompáñanos Durante los próximos minutos Porque te contaremos Toda la historia Detrás de esta Genialidad Táctica militar Dice El presidente de la Argentina Provoca pena De los Spetsnaz Pero antes Te invitamos a visitar Nuestro nuevo canal Pum, pum, pum Luego, luego, luego Vale, luego hacemos eso si quieres Ahora estamos en texto No me treguen Alepo Alepo en Siria Allí Los 16 Spetsnaz Se encontraban Realizando tareas De reconocimiento Y vigilancia De la zona Con el fin De recabar información Para facilitar Una próxima ofensiva De las fuerzas Gubernamentales sirias Ya sabían Ya sabían de antemano Por labores De inteligencia propia Que aquella región Estaba llena De terroristas Del frente Fateh al-Yam Una fuerza shijadista Siria Aliada de Al-Qaeda No obstante Lo que para muchos De nosotros Sería una misión Arriesgada Y hasta suicida No es más que Otro día en la oficina Para este grupo En medio de la misión De reconocimiento Cerca del frente De batalla Vieron con varios Edificios Ocupados Por el enemigo E identificaron Vehículos Tómale perro Una cosita Vale Me da un poco de cosa Vale Cada vez que veo Alguien en un portátil Y he estado usando El teclado Táctil Son malísimos Estos teclados Táctiles Que tienen los portátiles Tío Me dan una review Lo he visto al militar Y digo vamos No me creo Que esté pilotando Un drone Con el deito En el táctil Ya ves en plan Súper raro tío Suena ahí un poco Me chirrea mucho la cabeza La verdad El bombardeo Había sido un éxito Tres tanques Una batería Lanza cohetes Múltiple Y demás elementos Armamentísticos De la organización Yihadista Habían sido destruidos Hasta allí Todo parecía ir bien Los problemas Comenzarían Al día siguiente Por la mañana Fue la posición De los comandos rusos La que comenzó A ser objetivo De fuego enemigo Cohetes Morteros Artillería Y también Tanques Las pocas tropas Gubernamentales Sirias Que acompañaban A los Spetsnaz Decidieron retirarse Pero la elite De la federación Rusa Mantuvo el terreno Esa es Eran solo ellos Dieciséis soldados Y un destino Que parecía ser funesto De un momento a otro Un dron ruso Que estaba sobrevolando La situación Desde arriba Detecta que un vehículo Suicida Improvisado Se estaba acercando Míralo Míralo Pero Pero Compra Compra Tu ratón Hombre Madre mía Que rabia Enorme Excavadora Protegida Con entre Tres y cuatro Capas de acero Con arena Entre ellas Y por supuesto Cargas explosivas En su interior Detrás Un vehículo Blindado BMP1 Que paradójicamente Es de fabricación Soviética Si Bastante hipócrita Que los está atacando Con un vehículo Que ellos mismos Fabricaron Pero la suerte No iba a estar Del lado De los terroristas Porque entre Los dieciséis Spetsnaz Había un operador A cargo De un sistema De misiles Guiados Antitanque ATGM Por sus siglas En inglés El yavelineo Todavía Que se habría tratado Del sistema ruso 9M-133 Kornet O si prefieren La denominación De la OTAN El AT-14 Sprikan El yaveline Es del estilo Pero el yavelineo Es movible Es portátil En este caso Este es estático Según parece Toma 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 Por lo menos Wow Excavadora Suicida De todas maneras Luego de las explosiones Los comandos rusos Se vieron obligados A cambiar Rápidamente De posición Ya que la presencia Enemiga Se incrementaba Más y más Luego de cada Disparo del Kornet Los Spetsnaz Debían correr Era ubicarse En otro lugar Porque a los pocos segundos Su posición Era completamente Aniquilada Por los misiles Terroristas Wow Durante los siguientes 90 minutos El grupo de operaciones Especiales ruso Sumaría un tanque Más a su lista De víctimas Y un cañón Automático Antiaéreo Remolcado ZSU-23 Sobre estas Unidades enemigas Uno de los 16 Spetsnaz Declaró Uno tiene que Reconocer El mérito De ellos No estaban totalmente Desorientados Tuvimos que sudar mucho Para deshacernos De ese tanque Mucho respeto Hacia el Kornet ATGM Que una vez más Se destacó En lo que respecta Al estimado De los 300 Combatientes enemigos Los Spetsnaz Señalaron también Que luego de finalizado El combate Pudieron cerciorarse De que se trataba De personal Bien entrenado Y con equipamiento De gran calidad Tenían un Seamos que no eran Matados Vaya Que aquí no pensamos Que si no no Es que eran 16 Spetsnaz Contra 300 Matadillos Que había por allí Con pistolas Y palos No 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 Uniformes importados Cascos con visión térmica Costosos kits médicos Ni los combatientes Sirios locales Tienen el dinero suficiente Como para comprar Material como ese Fíjate Además Demostraron poseer Un serio entrenamiento En el campo de batalla Y sus armas No eran solo De procedencia Soviética y china También tenían armamento Estadounidense E israelí Sin embargo El enfrentamiento Todavía no terminaba Al caer la noche El comandante De este peculiar Pelotón de Spetsnaz Ordenó incrementar Las medidas defensivas Reforzando la posición Con minas antitanque Y antipersona En un radio De 500 metros A la redonda Joder Para ello Los ingenieros De combate Utilizaron sus cascos Con visión térmica Protegidos bajo La vigilante mira De sus compañeros Francotiradores Cuando comenzó A amanecer Volvieron los ataques Y las minas explosivas Cumplieron con su cometido Detonando Una detrás De la otra Y destruyendo consigo Unidades enemigas Si son clemos Pero son clemos rusos La verdad No se yo como Como serán Con que voz de pena Dicho Los 16 comandos rusos Luego de un encarnizado combate En el que a priori Y por desventaja numérica Tenían todas las de perder Haciendo un análisis De la situación Y sobre por qué Decidieron quedarse A pelear Sabiéndose en desventaja Uno de los Spetsna Remarcó Conocemos su psicología Sabemos que no pueden Mantener un ataque Por un largo periodo De tiempo Nosotros estábamos Seguros de nosotros mismos Y sabíamos Que el terreno Hacía posible Nuestra estrategia defensiva Y esto lo saben Por el hecho De que en su En su Digamos Academia O en su formación Mejor dicho Tienen que saber Contra qué se van a enfrentar Y tienen que saber Cómo va a pensar el enemigo En este caso Pues si saben Que ellos son así Combatiendo Vale Que son de hacer Combates Cortos En el tema de Atacamos Que sea lo que sea Y nos vamos Pues aquí dice No pueden estar Asiliados durante mucho tiempo Atacar Atacar en ese terreno Era mucho más difícil Por lo que ellos Estaban en una situación Más complicada Y añadió Que retirarse No era una opción No había Otra decisión Posible Si no nos queda otra Pues nos queda otra También es cierto Fue como tan solo 16 comandos rusos Se enfrentaron Contra nada menos Que 300 yihadistas En Siria Ganaron Y vivieron Para contar Esta anécdota Realmente increíble De esta manera Vamos llegando Al final De este video De locos Pero no queremos terminar Sin antes hacer Un rápido repaso Por el armamento Estándar de mano Con el que contaría La elite militar rusa Aunque claro está Depende mucho también De las distintas Misiones a realizar Teniendo esto en cuenta Podemos decir Que emplearían Un rifle de asalto SR-3MP O un AK-74M Un subfusil PP-19 Vitis O un rifle Sniper SB-198 Y como arma secundaria Una pistola SR-1 Vector Que rara la pistola La verdad Ahora si Habiendo escuchado Sobre esta increíble Misión en Siria Resta preguntarte ¿Crees que los Spetsna Son la mejor fuerza De operaciones especiales Del mundo? ¿Y que piensas De esta increíble hazaña? Pues a ver ¿Crees que los Spetsna Son la mejor fuerza De operaciones especiales Del mundo? En mi caso O en mi opinión Yo creo que si Y si no es una Es de las Dos o tres primeras ¿Sabes? Son totochos Loco Y ya no es eso Ya es como he dicho La desinformación Que tenemos Con respecto a ellos Y encima que conozcan Tantísimo del enemigo Como en este caso Dice ¿Podemos quedarnos? Bueno no es que podamos Tenemos que quedarnos Porque aparte De que no podamos huir Sabemos que ellos No son capaces De estar combatiendo Por mucho tiempo ¿Por qué? Solo lo sabrán La verdad Son de atacar Como las Spetsna Atacan Y se van O se parece Gente Madre mía Como está la Spetsna De Rotor ¿Tú? ¿Vosotros enfrentarías A alguno de ellos? ¿Yo? Obviamente que no ¡Suscríbete al canal!